¿Qué es la adicción a la droga? Yo estoy tomando marihuana y no me pasa nada. Y estoy con buen rendimiento. Pero una cosa es el inicio del consumo y otra cosa es cuando lo que el típico fármaco dependiente dice, ¿no? Es que yo lo dejo cuando yo quiero. Y es verdad que nunca lo va a querer dejar. Y el problema está en que te va a generar una destrucción del cerebro. ¿Por qué? Porque este cerebro que ves aquí se van a comenzar a hacer huecos. Huecos y huecos. Debido a que, si bien es cierto, la droga te estimula a la dopamina, a la noedalina y entonces estás en activación constante. No hay un momento en que a la célula la puedan dejar descansar. Entonces llega un momento en que muere de manera espontánea. Por ahí alguien también me puede decir, pero profesora, si diariamente sin que nosotros hagamos nada, se mueren 50.000 neuronas. ¿Sí? Ahora yo les diré, sí pues. Pero estudias. Y entonces estableces nuevas redes dendríticas. Que puedes llenar ese vacío. Entonces la droga definitivamente afecta al cerebro. Y no solamente es un problema en el proceso, en el ámbito social, que me lleva a la agresión, que me lleva a la delincuencia, que me lleva al pandillaje. Donde hay pandillaje hay droga, señores, nos guste o no. Y las cosas hay que hablarlas claras. De tal manera de que en ese sentido yo diría que nosotros como psicólogos y como estudiantes de neurociencias, que he visto muchos el día de hoy en esta universidad, están con una gran responsabilidad justamente de ir a una campaña y vaya en contra de las drogas, porque sí afecta a las funciones superiores en mayor o en menor medida. Y por ahí alguien me podría preguntar cuáles serán las funciones superiores. Y bueno, es la memoria, es la inteligencia. Que si antes alguien podía hacer una torre con tres cubos, después de cuatro o cinco años de droga, vamos a ver si puedes hacer una torre con dos. Y así como está la memoria, está la inteligencia, está el pensamiento, está el lenguaje, está la praxia, definitivamente también se complementa con la personalidad del individuo. Cuando hablamos del cerebro adolescente y hablamos de la plasticidad neuronal, si bien es cierto, cuando el cerebro se lesiona, se establece una reorganización del cerebro, en pocas palabras, todo se reorganiza para que siga trabajando el cerebro y va a seguir adelante, eso no significa que eso va a ser en la misma proporción cuando un niño tiene cinco años que cuando uno tiene doce. Y ya después de los doce, la plasticidad, como que el porcentaje sigue igual, hasta cuando tenemos ochenta o noventa. Lo que implica que la neuroplasticidad nos abre un amplio panorama, porque si antiguamente alguien tenía un desorden cerebrovascular, lo que el pueblo llama derrame cerebral, y quedaba con una hemiplegia y lo ponían en una sillita de ruedas, y ponte una esquina, saquen al viejo para que tome sol. No, metan al viejo, se acabó el sol. No pues señores, ahora una persona que tiene un desorden cerebrovascular, pues es visto por el neuropsicólogo, es visto por el neurólogo, es visto por el patólogo de lenguaje, es visto por el rehabilitador físico, es visto por el neurorehabilitador, en terapia ocupacional, de tal manera de que la persona es, diríamos, tratada de manera simultánea por varios profesionales de la salud, y así esta reorganización se va a dar. ¿Por qué? Porque vamos a potencializar las capacidades que quedaron intactas, pero las que quedaron afectadas, a lo máximo podremos tratar de mejorarlas. Pero de hecho, después de los 12 años, que los chicos de 12 ya no se confíen, ah no, todavía me queda neuroplasticidad. No, no, no. No es la misma neuroplasticidad a los 12 que al año que un recién nacido. Ahora, que la neurorehabilitación o la rehabilitación neurocognitiva ahora sea un amplio campo, que se ha desarrollado ya hace más de 20 años en el Canadá, bueno, en todas partes del mundo, y que ha abierto una posibilidad de que las personas que tengan secuelas a nivel del cerebro, inmediatamente que reciban una evaluación neuropsicológica y estableciendo cuáles son sus áreas que están buenas y cuáles son las que están bajas, se establezcan programas individuales de rehabilitación neurocognitiva. ¡Gracias!